¡Vive el mal! Imágenes y sonidos asombrosamente reales. Panasonic DVD cambia su casa en un teatro. Panasonic. Panasonic hace del entretenimiento digital en casa. Algo fuera de este mundo es un mundo digital. Panasonic. No importa qué tan rápido gire tu mundo, tú siempre te sentirás fresca, renovada. Descubre el nuevo shampoo Palmolive Botanical. Una fina mezcla de hierbas y flores en agua pura de manantial. Palmolive Botanical te deja sintiéndote tan renovada que la sensación te acompaña durante todo el día. Nuevo shampoo Palmolive Botanical. Siéntete renovada naturalmente. Presentamos la promo que será el golazo de la temporada. Actívate en Viva por el Día del Padre. Y llévate un maletín deportivo Viva. Viva activa el Día del Padre. Porque Viva va contigo. En estos momentos, muchas personas tienen en sus manos un delicioso regalo de la naturaleza. Sabores del Chapare. Una gran variedad de productos naturales, 100% bolivianos y de altísima calidad. Sabores del Chapare. Un regalo de la naturaleza para usted. Ahora mis comidas rinden más con el sobre económico de Sazonador Sibarita. Pago por dos y rinde por cuatro. Sazonador Sibarita, sobre económico y rendidor. Para cocinar rico, se necesita la pimienta y comida. De Sibarita, de Sibarita. Exquisito, saboroso, naturalmente delicioso. Todo queda a pedir de boca con los ingredientes naturales de Sazonador Sibarita, el auténtico. Ahora tengo un vinagre del firme. Qué ricos platos que van a salirme. Los encurtidos, el escabeche, los anticuchos. Qué rico adobo que me gusta mucho. Cuesta la mitad. Es natural y de calidad. Vaya vecina, reparte el chisme. Para mirar, eres otro del firme. Exquisito. ¡No, qué delicia! ¡Sabloso! Todos se rinden ante vinagre del firme y sus deliciosas comidas. Vinagre del firme, un cuarto medio y un litro.